Hola de nuevo, amigos, amigas, estamos en el canal de los anilladores y tatuadores justicieros. En este caso, quiero hablaros de un tema que es bastante frecuente cada vez que se hace un pendiente de nariz. ¿Qué ocurre con el pendiente de nariz? Vale, ese pendiente lo alojamos en la parte de fuera, en esta parte que nosotros estamos viendo, y atravesamos la nariz de esta manera. Adentro no lleva nada que nos lo sujete. Por lo tanto, al no tener nada dentro que nos lo sujete, ¿qué va a ocurrir si se nos pega un tirón de pelo? ¿Qué va a ocurrir si estamos sacándonos la cara? ¿Qué va a ocurrir si nos quitamos una ropa? ¿Se nos va a salir o se nos puede salir? Y entonces ahí tenemos el problema común de este pendiente. Que vais al espejo e intentáis volver a meterlo. Si este pendiente no ha pasado un tiempo prudencial, estas tres capas de piel, la piel de fuera de la nariz, la piel de dentro de la nariz, y el cartílago que en este caso nos estará pasando por el medio, no habrán hecho un túnel. Y al no tener este túnel, tú no podrás meter frente al espejo el pendiente en el agujero que tú ves, rebotar por este túnel y salir por dentro. Como este túnel todavía no estará fabricado, será una zona húmeda sin esas capas de piel secas, este pendiente se colará por aquí. Por estas dos capas, o con mucha suerte por aquí, por estas otras dos capas, estamos haciendo un montón de daño y una gota de sangre. Esta gota de sangre nos va a cerrar todo el túnel y vamos a tener que repetir de nuevo. Pendiente, hinchazo, curación empezando de cero y vais a tener que volver a apagar un piercing que ya tendríais hecho. Por lo tanto, ¿qué queremos deciros con esto? Si el pendiente de la nariz tarda 30 días en cicatrizar, curándolo de una manera correcta, con agua y con jabón, y una gotita de una corresidrina, un líquido que os digamos, si se sale, no pasa nada, acudid al estudio. Os lo ponemos nosotros con unos aparatitos, unas guías, y os vais tal cual, sin pagar ni tener que sufrir ningún daño. Así que, ser listos, si se sale el pendiente de la nariz, no lo intentéis, venid y nosotros lo colocamos. Es parte de nuestro proceso y es parte de nuestro trabajo, ¿vale? Así que no os cortéis, no tengáis vergüenza, que para eso estamos. A disfrutarlo. Si os ha gustado, suscribiros, y si no os ha gustado, aquí os dejamos. ¡Un saludo!